Y ahora, la solución del ejercicio para el módulo 5 es el electrocardiograma en paciente con disner. Se trata de un señor de 63 años de edad. Es un paciente hipertenso. Consulta por disner. Es un hombre quien hace 15 años se le diagnosticó hipertensión arterial. Sus controles no han sido satisfactorios. Su motivo de consulta es disnea. Ha sido progresiva. Hace seis meses grandes esfuerzos. Ahora, en medianos esfuerzos, una presión arterial fuera de control, un pulso de 60 por minuto, fuerte, rítmico. No hay distensión yugular, pero se auscultan algunos créditos basales pulmonares. El punto de máximo impulso está en el quinto espacio intercostal izquierdo, dos centímetros por fuera de la línea medio clavicular desplazada. Hay un sopro sistólico, dos de seis en el foco mitral. No hay hepatomegalia, no hay edemas de miembros inferiores. El medicamento con el cual está controlado es verapamilo e hidroclorotiazida. Tenemos un electrocardiograma de doce derivaciones y nos formulan las siguientes preguntas. ¿Cumple criterios de Sokolov-Lyon para hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cumple criterios de Körner para hipertrofia ventricular izquierda? ¿De Romy Lestes? ¿De Peguero-Lopresti? ¿Podríamos decir con los elementos clínicos y el electrocardiograma que el paciente tiene una falla cardíaca. Resolvamos cada uno de ellos. Sokolov-Lyon es la suma de la S de B1 más la R de B5. El criterio para indicar positividad es de que en un adulto de más de 35 años tengas una suma de más de 35 milímetros, o sea, 3.5 milivoltios. ¿Cumple criterios de Sokolov-Lyon para hipertrofia ventricular izquierda? Sí, mis amigos. Definitivamente sí. ¿Cumple criterios de Körner para hipertrofia ventricular izquierda? El criterio de Körner es la S de B3, mide 18, más la R de ABL, que mide 10 milímetros. 18, más la S de B3, 28 milímetros. ¿Se considera positivo en un hombre cuando está 28 milímetros o más, en una mujer 23 milímetros? ¿Cumple criterios de Körner? Sí. Romilestes. Recuerden que tenemos varios criterios de Romilestes. Es una suma de todos los cambios que se dan electrocardiográficamente en hipertrofia ventricular izquierda. Voltaje. El voltaje, miramos las derivaciones estándares, las derivaciones de miembros, si hay alguna mayor de 20 milímetros en las estándares, mayor de 25 milímetros en las precordiales, y encontramos que V5 tiene 24 milímetros. Asignamos cero puntos. Repolarización. Miramos D1, miramos ABL, miramos V5, V6, y nos encontramos que efectivamente hay depresión del segmento ST y T negativa de ramas asimétricas. No está en presencia de digitálicos. Asignamos tres puntos. La P, con signos de anormalidad auricular izquierda, en V1. Miramos V1 y encontramos que es una P bifásica, y la fase negativa tiene dos milímetros de duración y un medio milímetro de profundidad. Hay signos de anormalidad auricular izquierda. Tres puntos. El eje del QRS, el eje del QRS, tenemos D1 claramente positivo, ABF bifásico, es isodifásico, eje del QRS está a cero grados. Asignamos cero puntos. Duración del QRS, 90 milímetros o más, le damos un punto. Fíjense en V3, que es donde mejor vemos la duración del QRS, mide dos cajoncitos de 80 milisegundos. Asignamos cero puntos. Y miramos el tiempo pico en V5, V6. Vean ustedes que desde el comienzo de la R hasta el pico de la R, no alcanzamos a tener un cajoncito, no hay más de 40 milisegundos, cero puntos. En total, seis puntos, más de cinco puntos, y para trofe ventricular izquierda, cumple criterios de Rony Lestes. Y este nuevo criterio, Peguero-Lopresti, es la suma de la S de V4, 13 milímetros, más la S más profunda de las precordiales izquierdas. Y encontramos que tiene 21 milímetros en V2. 13 más 21, 34. Y el criterio de Rony Lestes es, si yo tengo más de 28 milímetros, es positivo en el caso de un hombre, 23 en el caso de una mujer. Cumple criterios de Peguero-Lopresti. Puede proponerse el diagnóstico de una falla cardíaca. Ese paciente tiene síntomas, disnea, que ha sido progresiva. Tiene crépitos basales, tiene un soplo sistólico en el foco mitral, y en el electrocardiograma hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. Podemos decir, tenemos signos y síntomas que nos hacen sospechar que ese paciente tenga una falla cardíaca. Sí. El siguiente caso es de un joven de 33 años que consulta porque, estando en su quinceavo día posparto, presenta un episodio de disnea intensa. Eso es su motivo de consulta, disnea intensa. Dolor torácico tipo pleurítico. Se le ve en mal estado general, cianótica. Tiene una presión arterial de 170, un pulso de 120 por minuto. Rítmico, débil, está taquimnéica. No hay hallazgos pulmonares llamativos. Hay un S3 en mesocardio. Hay edema de miembro inferior derecho con signos de homo. Ese electrocardiograma, que ya ustedes lo analizaron juiciosamente, tiene una serie de cambios muy importantes. Hay una S en D1, hay una Q en D3, una T negativa en D3. El eje del QRS está desviado a la derecha. Hay esta morfología R, S, R' en B1. R, S, R' en B1. Y hay una T negativa en B2, en B3, en B4, en B5. Las preguntas que nos hacen es ¿Presenta un bloqueo del fascículo posterior del ardejís? Podríamos sospecharlo con un eje derecho del QRS, pero siempre y cuando no tengamos otra explicación. Un síndrome de Wellens, por las T negativa, T B1, A B5, tenemos otra explicación, distinta a un síndrome isquémico. El cuadro clínico, el paciente llega con dolor. Tiene varios criterios de tromboembolismo pulmonar. Eje desviado a la derecha, S1, Q3, T3. Morfología del QRS, B1, R, S, R', T negativas como de presión del ventrículo izquierdo que provoca isquemia suendocárdica, T negativa de B1, R5 y taquicardia sinusal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco criterios para pensar en tromboembolismo pulmonar. Y tiene un síndrome de falla cardíaca por cardiomiopatía periparto. No hay signo de falla cardíaca. Es todo indicador de un tromboembolismo pulmonar. Ahora estamos frente a un hombre de 70 años. Viene por disnea de pequeños esfuerzos. Otro tipo de disnea muy específico de falla cardíaca, disnea, paroxística nocturna, tor nocturna, edema de miembros inferiores. Tiene un antecedente de infarto de miocardio hace tres años. Desafortunadamente sigue fumando. Toma metoprolol y en alapril. Presión 170, pulso 55 por minuto rítmico, punto de máximo impulso no determinable. Crébitos en ambas bases pulmonares. No hay distensión yugular, no hay hepatomegalia. Hay edema 1 de miembros inferiores. Y su electrocardiograma que ustedes conocen, donde apreciaron una T negativa en D1 y su derivación par ABL. Pero lo más importante es el que esperaríamos encontrar una R en B2, en B3 y no la hay. Hay una Q de B1 a B3 con esa T profunda negativa, todavía manifestación de lo que fue el infarto de miocardio. Ha dejado una cicatriz. Entonces, estos hallazgos de QS en B1, B2 con T negativa profunda nos hacen pensar que este paciente tiene una cardiopatía isquémica. Y si tiene una cardiopatía isquémica este paciente, ya saben ustedes que tiene una serie de signos y síntomas que nos permiten decir que tiene falla cardíaca. De manera que la opción correcta tiene una falla cardíaca y el origen es una cardiopatía isquémica. No hay signos de hipertrofia ventricular derecha, ni historia de POC. Un cuerpo pulmonar es compensado. Es un paciente que no tiene una historia de enfermedad pulmonar destructiva crónica. y miramos y detrás de cada complejo ven ustedes que claramente ese paciente tiene una P que se relaciona con su complejo. Ese paciente tiene un ritmo sinusal. Entonces, no tiene por qué pensar uno en un bloqueo A-B de tercer grado. Es una joven de 23 años quien consulta por fatigabilidad y disnea. Tiene un soplo sistólico 3 de 6 en el foco pulmonar y encontramos un latido epigástrico con hepatomegalia dolorosa. Y al momento de ver su electrocardiograma encontramos una serie de signos muy importantes. Un eje del QRS desviado hacia la derecha. Encontramos una morfología R1 donde hay una R muy alta, muy alta, mucho mayor que la S. En B2 igualmente unas R altísimas. Un segmento CT deprimido en B2, en B3, en B4 con T negativa de ramas asimétricas. S es profunda en B5, B6. Con todo eso nos pregunta. Hay varios criterios de hipertrofia ventricular derecha. Recordemos. Efe del QRS desviado a la derecha. R mayor que S en B1 lo cumple. S en B5, B6 de 7 milímetros o más lo cumple. R en B1 más S en B5 mayor de 11 milímetros lo cumple. Cambios del STT de B1, B3 lo cumple. Estos dos son sucedáneos que no estarían en el caso concreto nuestro. Entonces, definitivamente, este paciente tiene muchos criterios de hipertrofia ventricular derecha. Un bloqueo del fascículo anterior del artigis. Tiene un eje desviado a la derecha. Nunca lo vamos a sospechar. Es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Tiene una historia de disnea, no de dolor de pecho. Debe tomársela derivaciones posteriores. Hay cambios del segmento ST en B1, B2. Pero tenemos una clara explicación en toda una hipertrofia ventricular derecha. Tiene varios criterios de hipertrofia ventricular derecha. Es una mujer de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad coronaria que viene siendo manejada en un programa de falla cardíaca. Se le toma este electrocardiograma en uno de sus controles. Desde ya nos llama muchísimo la atención cuando vemos este electrocardiograma que hay un QRS ancho de más de 120 milisegundos y que siempre hay detrás del complejo una onda P. Con esos elementos QRS muy ancho de 160 milisegundos con ritmo sinusal y estas características donde hay una R estrecha en B1 con una S ancha mellada y R en melladas en B5, B6. Todo eso nos lleva a decir que tiene un bloqueo completo de la rama izquierda del arte Gis. No es la morfología del bloqueo de la rama derecha del arte Gis porque en B1 en un bloqueo de rama derecha primaría lo positivo y la morfología característica R, S, R prima predomina lo positivo y en B5, B6 tendríamos una R estrecha y una S ancha lejos de la morfología que tenemos en B1 una R pequeñita, delgada, S profunda, mellada y en B5, B6 es remellada. Todo esto hace que tengamos como diagnóstico un bloqueo de la rama izquierda del arte Gis. Es muy importante mirar los cerebros de los cardigomas previos importantísimo para mirar si esto es nuevo o no es nuevo. Se está manejando como una cardiopatía mixta, hipertensiva y coronaria. Fíjense que es una paciente que tiene una historia de hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Tiene manifestaciones de bloqueo de rama izquierda en su electrocardiograma. Entonces nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Ven ustedes que tenemos evidencia de un bloqueo de la rama izquierda del arte Gis. Siempre que tengamos un cambio electrocardiográfico es fundamental mirar los electrocardiogramas previos y clínicamente se viene manejando como una cardiopatía mixta, hipertensiva. Definitivamente no tiene un bloqueo de la rama derecha del arte Gis. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.